Momentos de terror. Vivió la empleada de un motel al sur de la ciudad, luego de que un comando armado irrumpió en las instalaciones para cometer un asalto, lográndose llevar los ingresos del día. El negocio afectado fue el motel Esmeralda, ubicado sobre el boulevard Antonio Cárdenas, a la altura de la colonia Buitres, cuando cerca de las 9.30 de la noche, tres hombres armados llegaron a bordo de un vehículo negro con vidrios polarizados. Los maleantes ingresaron al área de recepción para cometer el ilícito, en donde amagaron a la encargada y le exigieron el dinero de los ingresos diarios. De lo contrario, acabarían con su vida. Es por esto que la empleada les entregó el efectivo. Posteriormente, los delincuentes abordaron el vehículo en el que llegaron, del cual se desconocen sus características, para emprender huida con dirección al norte por el boulevard Antonio Cárdenas. En ese momento, se solicitó la ayuda de las autoridades quienes activaron el Código Rojo. En la brevedad, elementos de la municipal sitiaron el motel y se entrevistaron con la afectada, quien les narró lo sucedido. Los uniformados pusieron en alerta a otros oficiales al pasar las características de los delincuentes y el vehículo, generándose una gran movilización policíaca en diferentes partes de la ciudad. Momentos después, llegaron elementos del grupo de reacción inmediata de la Procuraduría General de Justicia del Estado para levantar la tarjeta informativa constando el hecho, iniciando así las investigaciones. Para RSG informó, Christopher Banegas.